Hola chicas y chicos bienvenidos en esta ocasión les traigo un vídeo acerca de los endurecedores o esmaltes para ayudar a crecer y endurecer las uñas bueno pues estos son los que yo les recomiendo porque los he utilizado por bastante tiempo me han funcionado así es que pues empezamos espero que les guste mi pequeña opinión acerca de estos esmaltes empezamos el primero que les voy a estar mostrando y bueno van a estar viendo el mismo diseño de uñas porque tengo un tiempo libre así es que estoy aprovechando para grabar bueno el primero que utilicé es este esmalte de la marca Sally Hansen yo le puse dos dientes de ajo bien picaditos se los puse acá adentro que ahorita se los saqué porque pues ya no tiene así es que voy a utilizar el botecito lo dejé reposar uno o dos días el ajo dentro del botecito y bueno pues si huele un poquito a ajo si eres de las personas que te molesta el ajo no te lo recomiendo pero si no te molesta te aplicas este esmalte te lavas tus manos ya de que seque obviamente te lavas tus manos si te aplicas otra base que tengas por ahí y pues no no huele así es que este se lo recomiendo me encanta y necesito volverlo a comprar porque ya se me terminó no tiene nada nada otro que es de la marca de Jordana y es de ajo también no huele a ajo solamente trae el ingrediente del ajo pues es este es súper económico lo encuentran en queimar que yo sepa o 99 me encanta y se lo recomiendo porque si te ayuda a crecer las uñas cuando te lo aplica se siente frío este no sé pero se siente algo de frío otro es de esta marca que también me ayudó a crecer súper rápido si me las endureció no tanto tanto pero si me las ayudó a crecer y este me duele un poquito el codo volverlo a comprar porque es un poquito caro pero funciona ok el siguiente que fue una recomendación de una chica de aquí de youtube es este de la química alemana que wow ya les he hablado demasiado demasiado de él tú puedes ver el resultado en dos semanas empiezas a ver el resultado y ya ver tus uñas así ya un poquito larguitas de un tamaño considerable en dos meses sin exagerar este fue les digo fue una recomendación de una chica de aquí que ve los vídeos que subo gracias de verdad no recuerdo tu nombre pero tú sabes quién eres muchas gracias por la recomendación este esmalte me encanta me encanta y bueno voy a mostrarles cómo viene a su cajita por si les gusta miren lo encuentran en ibe y en amazon simplemente le ponen así química alemana y de verdad que se los recomiendo se van a a enamorar de este endurecedor de uñas que es de la química alemana este estos dos wow de verdad que me encantan me encantan este necesito volverlo a comprar y ya si no tienen acceso a ese y tienen de la marca de sal y atrévanse a usar este con dos dientitos de ajo y les juro que les va a encantar su su como les hace crecer las uñas como se las endurece y bueno me encantó me encantó a mí espero que les gusten esta pequeña reseña de estos esmaltes de para endurecer las uñas que ayudan a crecer son los que yo he utilizado y les puedo decir si ciertamente si funcionan así es que bueno a mí me funcionaron probablemente a otras personas no pero bueno es una pequeña opinión si ustedes gustan buscarlos pues adelante hasta luego gracias por ver bye bye